Mica Biciconte salió a la pista dispuesta a demostrar cuánto había aprendido de bachata. Aunque Ángel de Brito destacó el crecimiento de la modelo, 6 cuando llegó el turno de Laurita Fernández, dijo que le faltaba sensualidad y que no había movido la cadera, voto secreto, a esta observación se sumó Flor Peña, sos hermosa, sos sexy, te faltó más sexualidad, 6. Entonces, Mica disparó, yo soy medio un hombrecito, esto para mí es un montón. Yo me siento medio en bolas así, nunca salí con tan poca ropa, no soy bailarina, bailo 6 horas por días, no pretendan más. Por último, Marcelo Polino, 3, le recomendó que disfrute su paso por bailando y apele a su fortaleza, el público que la sigue incondicionalmente. Punto. Por su parte el bar destacó el crecimiento de Mica y le subió un punto. Punto. Por su parte el bar destacó el crecimiento de Mica y le subió un punto.